Almuerzo de Negocios presenta, de primera mano, Almuerzo de Negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso. Este programa ha estado como una paletera del conde el día de hoy. Una paletera del conde, que tú llegabas y te parabas ahí. Ahí había de todo, Rafa. Ahí había cigarrillos, ahí había chicle, ahí había menta, había de todo. Tú pedías a un encendedor, te lo vendían. Ahí había de todo. Hoy he estado bastante, pero bastante completo este programa, con muchos invitados, con muchas visitas, muchos temas interesantes. Y bueno, agradecer a Altiz, quien es el auspiciador de estas entrevistas en Almuerzo de Negocios. Y bueno, nosotros súper contentos de recibir de nuevo al buen amigo Ricardo Peguero, quien es cofundador de Go Forward. ¿Verdad? Que estuvimos hablando hace unas semanas atrás del tema de franquicias, de franquiciados y demás. A propósito de que usted estuvo como conferencista en este evento de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Crece, que no hemos podido pasar por allá, pero que mañana yo creo que vamos a tener que ir a hacer una sesión allá bien extensa. Sobre una conferencia de operaciones inteligentes. Y me encantó ese título, porque es tan completo y es tan amplio. Construir para expandir. Así que, Ricardo, bienvenido. Qué bueno tenerte por acá de nuevo en el programa. Muchas gracias, Sergio y Rafael. De verdad que para mí es un placer compartir con ustedes. Cada vez que vengo aquí me río mucho. Qué bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. Pues mira, como tú bien dices, yo tuvimos la oportunidad, gracias a la invitación de la Cámara de Santo Domingo de Comercio de Santo Domingo, de participar en este evento que es para emprendedores y dueños de negocios, medianos y pequeños. Y realmente fue para mí una grata sorpresa ver tantos dueños de negocios realmente interesados en un tema que tú sabes que no es glamoroso, no es mercadeo, no es venta, pero es algo que es imprescindible para cualquier empresa que quiera crecer. Y por eso el título de nuestra charla, construir, vamos a construir la zapata con operaciones inteligentes para tú expandirte después con el modelo que tú quieras. Buenísimo. Comprando tu negocio, vender tu negocio, comprar una franquicia, hacerte una franquicia. Pero vamos a tener la zapata. Porque hay como una falsa creencia de que, ¿por qué yo tengo que complicarme tanto la vida? Haciendo un negocio pequeño como para el menudeo y las cosas. Y luego ocurre que pasa el tiempo y tú dices, oh, pero acá el negocio no era tan pequeño. Pero ahora yo he construido un edificio, pero lo he construido sobre unas bases muy débiles. Totalmente de acuerdo. Entonces tengo que venir para atrás a volver a replantear el negocio como debía haberlo hecho desde el inicio. Mira, y eso es si tú tienes suerte que la competencia te dé la oportunidad de revaluar. Importante eso. Porque cuando tú vienes a ver, tú tienes tu negocio muy bien y aparece alguien con tu misma idea o idea parecida, pero tiene la estructura. Sí. Y de buena primera, ¿dónde está BlackBerry? Ah, gracias. ¿Qué pasó con los que competían antes de llegar a Uber? Sí. Entonces, ¿tú quieres ser el próximo Uber? O se tiene que sentar la base antes de que te la hagan sentar. Muy bien. ¿Cómo tú viste esa dinámica? ¿Cuáles son quizás las principales preocupaciones que tienen esos pequeños microempresarios, esos emprendedores? Porque de repente, y es algo, quizás es una percepción, pero lo que yo estoy notando es que la gente como que se está lanzando a iniciar negocios con una base muy débil, como con un sustento muy débil. Yo a veces, y lo veo eso con mucha frecuencia, de repente alguien hace un negocio de poner unos fotobooth con unos sombreros y una cosa, o esas cosas que dan vuelta y que tú te tomas unos videos y que los subes en tus redes sociales, y la gente dice, pero mira, eso puede ser un buen negocio, vamos a darle. ¿Cómo? ¿Pero cómo vamos a darle? Es decir, eso merece un mínimo de sentarse, de analizarlo, de hacer un estudio de factibilidad. Mínimo, cosas mínimas. Y yo noto que últimamente los emprendedores están como lanzando a, déjame arriesgar estos 200 mil pesos. A ver si la pego. A ver si la pego. Es como si fuera, como si el éxito de un negocio fuera algo fortuito, si fuera un azar del destino. Mira, y la verdad es que hay casos que sí, que se pegan. Sí. Pero la gran mayoría no. Lo que en esa reunión, en esa conversación, como yo le digo, nosotros vimos, fue que aquellos negocios que logran sobrevivir por lo menos un año, que pasan la novedad, se dan cuenta que ese es el momento donde tienen que comenzar a formalizar. Porque vamos a ser claros. Sí. Vamos a estar también, a reconocer una realidad. Cuando tú estás arrancando un negocio, tú estás goceando, tú estás tirando para adelante. Lo menos que tú estás pensando es que tú necesitas establecer bases. Tú no sabes el día de mañana en dónde va a salir la nómina. Entonces, ahora, cuando ya tú tienes un año, que tú has logrado superar ese año, has sobrevivido ese nacimiento, entonces, para tú sobrevivir los próximos dos a cinco años, definitivamente tienes que comenzar a organizarte ahí. No esperar que te obliguen a organizar. No quiero ser sexista con la pregunta, pero debo de hacerla. Cuidado, tú sabes que te cancelan. Sí, claro, claro, claro que sí. ¿Se genera una mayor zapata en los negocios, en emprendimiento, al salir en negocios que vienen creados por damas que por caballeros? Mira, es una pregunta realmente interesante, y yo no tengo la respuesta, pero sí te voy a decir algo. En el salón de conferencia, donde estábamos, yo te diría que por lo menos el 60, 65, 70% eran damas. Ahí está, velo. De ahí yo no te... saca tus conclusiones. Más interesada en formarse, más interesada en tener esa zapata que acabo de preguntar, por el conocimiento, y más interesada también en la parte de formación. Y te voy a dar una nota. Estadísticamente hablando, hace unos cinco o seis años, la mayoría de las personas que compraban franquicias eran hombres. En los últimos cinco años eso se ha cambiado, ahora la mayoría de las personas que compran franquicias son hombres. Ay, Ravelo, qué dato, qué dato. Relevante esto. Muy relevante. Sobre todo, y déjame decirte algo, no es una crítica, aunque quizás pudiera, en el fondo pudiera tener un tufo a crítica. Sí. Las mujeres están ayudando a las mujeres. Sí. Todas las asociaciones que se están formando son de mujeres. Todos los productos que se están lanzando están orientados a mujeres. Todos los programas de ayuda de Pymes y Mipymes que se están lanzando en los últimos dos años son todos dirigidos a mujeres. Yo te lo dije a ti hace unos días atrás, ese es otro tema, pero que vamos a tener que pedir cacao. Los hombres vamos a tener que pedir cacao. Claro, estamos en problemas. Sí. Tú vas a buscar un préstamo como hombre y a ti te da más brega de conseguir lo que si una mujer va. Y pasa lo mismo en Canadá. ¿Cómo? Hay programas donde tú tienes más facilidad de financiamiento si la mayoría de la empresa es mujer. Es mujer. Y yo creo que es una manera de tratar de equilibrar un poco el mercado. Porque históricamente hablando, la mayoría de los negocios siempre fue así. Claro, hombre. Así es. Excelente. Y con relación a la experiencia del día de ayer, aprendizajes por parte suya, preguntas importantes que quizás... Hay preguntas que mueven los cimientos del público. Es decir, ¿qué se preguntó, qué se trató en esa parte? Mira, se trató mucho. La gente estaba muy interesada en saber cuándo debo comenzar a organizar. Ok. Y eso fue una pregunta que se dio... Recurrente. Recurrente. Lo segundo fue que yo los desafié a cambiar de paradigma de qué es una empresa, qué es un negocio exitoso. Normalmente nuestro negocio exitoso lo medimos por retorno a la inversión, cuánto me da dinero. Y yo los desafié a que pensemos que el negocio exitoso es aquel que te soporta, que te apoya en el estilo y en la visión de vida que tú tienes. Tú te puedes encontrar con muchos emprendedores. Óyeme, fajadores. Pero no pueden tomar una vacación. Ay, 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 ay. Increíble. ¿Son el negocio? Son el negocio. Yo le tiro una foto donde tú eres el gerente de venta, el gerente de compra, el gerente de inventario. Tú eres todo. Y a veces no puedes ver a tu familia. Sale de vacaciones y sale con el celular en la mano. Está cenando y sale con el celular en la mano. ¿Por qué? Porque tú tienes que atender el negocio. yo los desafío a pensar que si eso es lo que te lleva a tu negocio y tú no lo organizas ese no es un negocio exitoso o que te va a matar y con relación a eso mismo y construyendo una pregunta en base a ese tema recomendación, ¿es mejor vender lo que está hecho o fabricar en República Dominicana o producir? entiéndase por ejemplo producir, producir una empanada por ejemplo, la empanada tengo que agarrar la harina, tengo que agarrar carne comprarla, procesarla, tengo que agarrar el relleno, la parte de todo eso eso es producir que no es lo mismo que tú vender ya listo ¿qué tú recomiendas? como todo en la vida va a depender va a depender hay negocios donde realmente y eso tú lo ves que cuando tú vendes cosas por volumen, te sale más barato comprarla en China en volumen y traerla que tú ponerte a hacer aquí pero sencillamente si tú vas a hacer clip por ejemplo, no te pongas a fabricarlo aquí si hacen millones y millones al día en China claro ahora si tú vas a hacer algo muy particular algo que te va a diferenciar definitivamente tíralo el play pero eso como te digo va a depender de tu producto, de tu mercado y al final del día qué tú quieres hacer te digo, permíteme también aprovechar el momento porque nosotros entendiendo las necesidades que hay y yo creo José Luis que tú la viste también y por eso tienes tu tu programa que sale el 16 de octubre que me encanta Fogueo Emprendedor Fogueo Emprendedor nosotros también hemos puesto fuera una comunidad para emprendedor y dueño de negocio que comienza el 18 de octubre los días después de la tuya y donde nosotros lo que queremos es brindar información a todos esos dueños de negocio y emprendedores pero no información que le traigo yo información que le traen otros dueños de negocio y emprendedores y artistas invitados como le llamamos que van a hablar de cosas reales cosas del día a día que va a manejar que se va a enfrentar el dueño de negocio y el emprendedor casos aplatanados aplatanados no de que estamos de que estamos en Canadá no, no, no en Checoslovaquia no, no, no eso si tú quieres coge y siéntate en una universidad aprenderlo tú no tienes el tiempo para eso y nosotros reconocemos eso y yo prefiero que aprendan uno de otro porque van a ser casos reales muy bien y va a ser a través de la misma plataforma de Go Forward a la misma a través de la misma plataforma de Go Forward se llama Go Forward Together ustedes pueden entrar a mi Instagram Ricardo Peguero D y ahí van a encontrar el link y se pueden registrar ahí comenzamos el 18 de octubre lo otro que te voy a dar una primicia nos encanta la primicia mira nosotros estamos trabajando como yo te dije anteriormente nosotros no fuimos pero no nos fuimos y siempre estamos mirando cómo ayudar al dominicano a nuestro país a destacarse porque el dominicano es muy trabajador donde quiera que tú lo encuentres tú te vas a dar cuenta que es un súper trabajador entonces nosotros queremos en mayo llevar a franquicias dominicanas allá a Canadá ahí está a Toronto ¿por qué? porque yo quiero yo soy miembro de la Cámara de Comercio de Toronto Hispana y ya estamos trabajando con ellos porque yo quiero llevar las franquicias primero para exponerlas al mercado canadiense pero también exponerlas a esa diáspora que tenemos allá dominicano que está creciendo que tal vez quiere invertir para un familiar suyo en comprar una franquicia aquí en Santo Domingo entonces cualquier franquicia que esté pensando en que no necesariamente mudarse a Canadá pero sí buscar clientes que están en Canadá que quieran invertir aquí en Santo Domingo hablen conmigo lo vamos a poner en la lista y la idea es llevarlos a Canadá hagan su exhibición de todos sus productos y servicios y ayudarlos a crecer no solamente aquí sino allá maravilloso buenísimo bueno siempre Ricardo siempre es bueno tenerte por acá y bueno tú sabes que esta es tu casa siempre que esté por acá y con todos estos proyectos de esta comunidad de emprendimiento pues estamos a la orden para aportar en lo que sea necesario y también para llevar el mensaje y que cada vez más gente se beneficie pues de todas estas interacciones networking y comunidades un placer estar aquí de verdad y muchas gracias por la oportunidad excelente felicitarte por el éxito que tuviste ya me están escribiendo aquí personas que estaban en el día de ayer viendo tu exposición maravilloso qué bueno y como siempre darte las gracias por tu presencia y que te vamos a tener muchas más veces en el programa qué bueno así que vamos a agradecer a ti por todas nuestras entrevistas vamos con un pequeño break comercial y al retorno venimos con este capítulo bursátil ya que Ravelo nos dirá cómo anda el petróleo chau 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 Gracias.